Corría el 18 de octubre de 2020. Cerca de las 9 de la mañana, la pequeña Rocío Riquel le pidió permiso a su mamá para ir a la casa de una amiguita que vivía cerca. Su madre no vio ningún problema a la solicitud de su hija y accedió de buena manera. Sofía vio alejarse a su hija como tantas veces lo había hecho y nunca imaginó que esa sería la última vez que la vería con vida. Lo que habría sucedido con la pequeña despertó una profunda indignación en Argentina y una intensa cólera hacia las autoridades pues éstas habrían actuado con negligencia en la búsqueda de la pequeña. Y dicho sea de paso, los vecinos de la zona en la que vivía Rocío creían que si las autoridades hubiesen actuado de manera inmediata, tal vez se hubiese podido evitar la tragedia que acechó a Rocío. Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Carlos Álvarez que me escribió. Hola Tess, felicidades por la dedicación a tus casos de investigación. Tu trabajo te hace excepcional. Sigue así. Saludos desde Lima, Perú. Muchas gracias por tu mensaje, mi leyenda, lo valoro con el alma. Te deseo lo mejor del mundo. Gracias por ver mis videos y apoyarme. Me gusta saber que me muestras tu cariño desde Lima. Te envío un fuerte fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. También quiero agradecer a Malboro de Canela que me escribió. Te quiero mucho, Tess. Gracias por tu gran narrativa de casos. No puedo esperar a verte llegar aún más lejos. Mil gracias por ese mensaje tan inspirador. De corazón te lo digo, lo aprecio con el alma y deseo que tú también estés muy bien y que tus proyectos vayan de maravilla. Te envío un gran, gran abrazo cósmico y deseo que pases una hermosa semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es ¿Cuál ha sido el caso más trágico que haya sucedido en tu país? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Rocío Abigail Riquel nació en Tucumán, una provincia de Argentina en el 2011. Abigail, como sus allegados la llamaban, creció en el seno de una familia humilde. Sus padres, Pablo Riquel y Sofía Comán, eran de clase trabajadora y con enormes esfuerzos trataban de sacar a sus cinco hijos adelante. Una parte de la infancia de Abigail transcurrió en el barrio El Congreso. Sin embargo, sus últimos años de vida tuvieron lugar en la comunidad de Villa Muñecas en Tucumán, una zona de escasos recursos en donde viven muchas personas con grandes dificultades económicas. Algo que también le sucedía a la familia de la pequeña. Por tal motivo, Pablo tenía que aceptar múltiples trabajos, que usualmente no generaban demasiados réditos económicos para tratar de darle sustento al hogar. Naturalmente, muchos de estos trabajos no contaban con contratos ni condiciones dignas. Pablo se tenía que ganar el sustento en el día a día. Por su parte, pese a las dificultades económicas, Abigail no resintió demasiado las carencias económicas que limitaban a su familia. A sus nueve años, era una niña con un carácter adorable. En el colegio, se ganó el cariño de sus profesores y de sus compañeros, pues era una pequeña comprometida con los estudios y alguien que tenía cierta facilidad para relacionarse con otros niños. Desde muy pequeña, Abigail había demostrado fuertes habilidades sociales. Le encantaba jugar con sus hermanos y con los otros niños del barrio. Además de eso, era responsable y siempre le pedía permiso a sus papás para ir a la casa de algún amiguito si así ameritaba el caso. Naturalmente, sus padres depositaban en ella toda la confianza. Pues ella tampoco se ausentaba demasiado tiempo. En el barrio, era una chica muy querida. En sus tiempos libres, cuando no compartía con amigos o con sus hermanitos, solía entretenerse bailando o dibujando. Le entretenían cosas realmente sencillas. A pesar de sus condiciones materiales, ella no necesitaba costosos juguetes para encontrar felicidad en las cosas más simples de la vida. Lamentablemente, la luz de su vida fue apagada prematuramente por un ser abominable. Corría el 18 de octubre de 2020. Abigail y su familia solían levantarse temprano y ese día, a pesar de ser un día de descanso, no fue la excepción. Cerca de las 9 de la mañana, la pequeña le pidió permiso a su mamá para ir a la casa de una amiguita que vivía cerca. Su madre no vio ningún problema a la solicitud de su hija y accedió de buena gana. Sofía vio alejarse a su hija como tantas veces lo había hecho y nunca imaginó que esa sería la última vez que la vería con vida. Cuando transcurrieron 30 minutos y la pequeña no había regresado a casa, Sofía empezó a inquietarse un poco. Abigail nunca se quedaba más de ese tiempo en la casa de ninguna de sus amiguitas. A pesar de ello, la angustiada madre esperó pacientemente el retorno de su hija, pero transcurrió una hora entera y la niña siguió sin aparecer. Naturalmente, alertada por este suceso, Sofía le comentó a Pablo la situación y éste, de manera inmediata, salió a buscar a su hija desesperadamente. Pablo preguntó en las casas de las amiguitas de Abigail, pero nadie le daba razón de ella. Una hora entera estuvo recorriendo las calles, golpeaba las puertas con angustia. Pablo parecía un poceso al transitar los caminos de Villa Muñeca, mientras preguntaba a cualquier persona que se le atravesaba si había visto a su hija, pero nadie supo decirle nada. Cuando el padre notó que su búsqueda no estaba dando ningún fruto, corrió hacia la comisaría más cercana para reportar la desaparición de su hija. Su denuncia fue tomada por uno de estos oficiales que nada parece impresionarles y aún con la angustia de Pablo, le dijo que no podía tramitar su denuncia pues todavía no habían transcurrido 24 horas desde la desaparición de la niña. El oficial le restó importancia al suceso y le dijo que la pequeña se encontraría por ahí, en la casa de alguna amiguita y que pronto volvería a su hogar. A pesar de que Pablo no conocía de leyes ni de protocolos policiales, apeló a sus propias emociones y esto conmovió al oficial, quien concedió al angustiado padre la compañía de dos uniformados para que lo acompañaran en la búsqueda de la pequeña. Pablo y los dos oficiales recorrieron juntos Villamuñecas en busca de alguna señal de Abigail. Media hora después de iniciar la búsqueda y sin ningún hallazgo significativo, los oficiales decidieron regresar a la comisaría. A pesar de que Pablo les rogó por ayuda, estos simplemente le dijeron que estaban cansados y que la niña aparecería tarde o temprano. Sin nada más que hacer, Pablo solicitó la ayuda de toda la comunidad de Villamuñecas. La solidaridad de las personas del barrio fue la que no mostró indiferencia como las autoridades. Uno a uno, los miembros de toda la comunidad se fueron uniendo a la búsqueda de la niña. Prácticamente todas las personas estaban en las calles para intentar ubicarla y las personas que no ayudaban recibían un gesto de indiferencia por parte de la comunidad. Durante las horas de la búsqueda, una mujer notó un comportamiento extraño de un delincuente del barrio. Su nombre era José Guaymas. Y en aquella oportunidad la mujer lo había visto parado en una esquina mientras se reía solo de todas las personas que pasaban por su lado. Aunque esa manera de comportarse le resultó sumamente particular, la mujer pensó que el hombre simplemente estaba bajo sustancias ilegales y no prestó demasiada atención. La búsqueda de Abigail terminó a las 5 de la tarde. A 400 metros de su casa y semi-enterrada bajo un enorme montículo de arena, fue hallado el cuerpo sin vida de la pequeña por vecinos de Villa Muñecas. La noticia pasó de voz en voz hasta que llegó a oídos de la familia de Abigail. Pablo y Sofía se sumieron en un profundo dolor acompañado de rabia. Así como corrió la noticia del hallazgo del cuerpo, también se dio a conocer la negligencia y la forma como la policía había atendido la denuncia de Pablo. La población estaba indignada. Cuando las autoridades llegaron a hacer el levantamiento del cuerpo, se presentaron desmanes entre uniformados y residentes de la zona quienes culpaban a la policía no haber atendido a tiempo las denuncias de los padres de Abigail. En consecuencia, fueron necesarios más uniformados para acordonar el área. También llegó hasta el lugar la unidad fiscal especializada en homicidios para recolectar pruebas y evidencias de la escena del crimen. Entre tanto, los vecinos de la región empezaron a ocupar las principales calles para aclamar justicia. También alzaban la voz a causa de la actitud que habían tenido los uniformados. En medio de las revueltas, una voz empezó a correr. Se decía que una mujer había visto a José Guaymas en horas de la mañana acompañado de una niña que cumplía con la descripción física de Abigail. Esta información empezó a ser confirmada y corroborada para más y más personas. La comunidad de Villa Muñecas estaba segura que Guaymas había sido el responsable del asesinato. El rumor llegó hasta las autoridades, pero estos creían que no habían pruebas suficientes para ordenar un arresto preventivo en contra del hombre. Los cruces de insultos y enfrentamientos entre las autoridades y la comunidad se detuvieron sólo en el momento en que se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y los uniformados abandonaron el lugar. Al cabo de un tiempo salieron los resultados forenses que se le practicaron al cuerpo de la pequeña Abigail, de tan sólo nueve años. Estos revelaron que la niña había muerto producto de múltiples golpes contundentes en la cabeza. Por la zona en la que había sido hallado el cuerpo, se creía que el ataque se había producido con una piedra o con barro endurecido. Además de eso, alrededor del cuello de la víctima también habían señales de violencia, por lo que el agresor había intentado estrangular a la niña. Por último y para cerrar esta tragedia, se descubrió que la niña había sido víctima de agresión íntima. Cuando el informe se hizo público, la comunidad de Villamuñecas y de otras zonas aledañas quedó completamente consternada. La necesidad de hallar a Guaymas se volvió prioritaria. Las noches del 19 y 20 de octubre, se podían escuchar motos y vehículos que recorrían todo Villamuñecas y diferentes barrios de Tucumán en búsqueda del principal sospechoso, pues la comunidad se había enterado de que el hombre y su madre había abandonado su vivienda, ubicada en Villamuñecas el mismo día del homicidio, en contra de Abigail. Las autoridades también empezaron a interesarse por Guaymas. El expediente del sujeto de 24 años arrojó que había estado preso en reiteradas ocasiones por crímenes menores como robo, porte de armas y consumo de sustancias ilegales. Adicional a esto, el hombre había tenido una denuncia por violencia íntima, pero que al final no se había podido comprobar. Por último, la policía descubrió que tan solo tres días antes del crimen contra Rocío Abigail Riquel, el hombre había salido de prisión. A causa de su largo prontuario criminal y de los testimonios de varias personas, Guaymas también se convirtió en un objetivo para las autoridades. En realidad, la captura del sujeto se volvió casi una competencia entre autoridades y la comunidad de Tucumán, pues no había ninguna duda, si los vecinos de la región lo hallaban primero, le quitarían la vida. El día que salieron los resultados forenses, decenas de personas indignadas corrieron hasta la casa de los Guaymas y la incendiaron. Todo era una carrera contra el tiempo. El 19 de octubre, las autoridades emitieron un comunicado de prensa en el que llamaban a la población a la tranquilidad, pues ya se había emitido una orden de captura en contra de Guaymas. Además de eso, el informe lo calificaba como sospechoso de triple crimen y aseguraban que de ser encontrado culpable, sería condenado a cadena perpetua. Naturalmente, la intención de las autoridades era con esto, calmar los agitados ánimos de la población que estaba sedienta de venganza. El 19 de octubre, se llevó a cabo el funeral de la pequeña y tuvo lugar en el mismo patio de su casa. Aquel fue un día claro, con el cielo despejado y con el sol en todo lo alto. El calor de aquel día era enorme, pero aquello no fue obstáculo para que centenares de personas hicieran presencia en el funeral y acompañaran a la familia de la víctima. El profundo dolor de los familiares y amigos de la niña hacían que el ambiente se tornara asfixiante. Solo algo podía calmar la sed de aquella situación, la justicia. El velorio terminó con un acto sumamente emotivo en el que varios pequeñines de edades similares a la de Abigail cavaron la tierra con sus propias manos para enterrar a su amiga. Aquel conmovedor acto, que no solo fue reflejo de las precarias situaciones en la que vivían los niños de Tucumán, también exaltó por completo los ánimos de las personas allí presentes. Quienes después salieron a las calles para clamar justicia por la niña. Decenas de personas también se organizaron para continuar con la búsqueda del principal sospechoso. En la mañana del 20 de octubre, las autoridades dieron a conocer que se estaba llevando un enorme operativo para encontrar a Guaymas. Hasta la región de Tucumán habían llegado escuadrones de búsqueda especializados conformados por caballería, perros de rastreo, decenas de drones y hasta helicópteros. La policía había intentado desmentir las acusaciones que se les hacían por negligencia. En principio, habían sacado excusas que la denuncia no había sido atendida de manera inmediata a causa del escaso personal con el que contaban por cuenta del COVID-19 que había afectado a varios uniformados. Después, las autoridades declararon que en aquella oportunidad habían dado curso a la investigación que dos oficiales habían iniciado la búsqueda de la niña y que sobre las 4 de la tarde se había iniciado un operativo para el hallazgo de la pequeña. Todos estos eran intentos institucionales por tratar de limpiar el nombre de la policía. Naturalmente, no estaban dispuestos a reconocer que se había actuado con negligencia pues no pesaba sobre ellos solo la presión de la comunidad de Tucumán y de Villa Muñecas, sino que además, en varias regiones del país habían criticado fuertemente la manera de proceder de las autoridades en este caso puntual. El 21 de octubre, los operativos policiales de búsqueda habían seguido su curso. Aquel día, más drones se habían desplegado por zonas rurales de Tucumán para encontrar el sospechoso. Esa misma tarde, un rumor llegó a miembros de la comunidad de Villa Muñecas. Alguien había visto a un tipo de aspecto similar a José Guaymas en una región llamada El Manantial, ubicada en Tucumán. De inmediato, múltiples personas se dirigieron a la región mencionada y empezaron a buscar al sujeto desesperadamente. Las señas los llevaron hasta una especie de monte con altos matorrales, donde luego de algunas horas, finalmente, encontraron al sospechoso. El sujeto trató de justificar que él no había sido el culpable, sino que lo había hecho un primo suyo. Naturalmente, la comunidad no le permitió al sujeto articular demasiadas palabras, pues los golpes se precipitaron sobre su humanidad antes de que pudiera verlos. Alrededor de 50 personas participaron en aquel linchamiento. Puños, patadas y ataques con armas blancas hicieron parte del inventario de ataques que el sujeto recibió. Las personas que lo atacaron querían hacerle sentir un infierno paralelo al que aquel abominable individuo le había hecho sufrir a la pequeña Rocío. Tras varios minutos de golpiza, el sujeto finalmente murió. Las autoridades llegaron al lugar poco después, incapaces de intervenir en lo sucedido. Quienes habían visto al sujeto mencionaron que tenía heridas en todo el cuerpo, señal inequívoca de que la niña había intentado defenderse y que lo había herido. Hasta el lugar llegaron las autoridades e hicieron el levantamiento del cuerpo. Más tarde, se confirmó la identidad del sujeto. Asimismo, se supo que las autoridades habían recopilado muestras de material genético del cuerpo de Abigail que parecía inculpar a José Guaymas. Esa misma noche, Pablo y sus familiares encendieron velas en la comisaría a la que habían acudido para denunciar la desaparición de la pequeña. El hombre declaró que finalmente se hizo justicia y que por fin su hija podría descansar en paz. Por su parte, el cuerpo de José no fue reclamado por nadie y en consecuencia fue enterrado en una fosa común. Y antes de irme, quisiera extender unos pequeños comentarios sobre el caso de hoy. Primero, es inaceptable que las autoridades actúen con negligencia porque a través de una ciudadanía ejemplar que paga sus impuestos, pues el Estado destina una parte de ese dinero para que las autoridades velen por la seguridad de sus ciudadanos. Por tanto, es inaceptable que uno pague impuestos y que la policía paralelamente no esté haciendo su trabajo de manera efectiva, en especial cuando se tratan de menores de edad. Me parece pésimo que las autoridades hayan actuado de la manera en la que actuaron y que después traten de justificar su nombre con declaraciones que obedecen a la mentira. Por tanto, este punto es irregular. El segundo, yo no soy una persona que apoye la violencia, por tanto, no puedo incitar a nadie para que haga este tipo de acciones, más sin embargo, comprendo por qué la comunidad en medio de la negligencia y me imagino que será una negligencia que se presenta año tras año, por tanto, esto es un asunto que va cargando una bola de nieve inmensa que hace que las personas actúen de la forma que actúen. Finalmente, se fueron dos vidas, pero es un poco cuestionable y da para pensar. Nadie recogió el cuerpo del victimario, por lo tanto, nos hace una idea de que era una persona que sufría una profunda soledad y desde luego nos hace una idea de que también hay personas que están rotas en el mundo que terminan siendo un peligro para la sociedad. No voy a justificar el hecho contra esta pequeña quien lamentablemente sufrió lo peor, una niña que estaba comenzando de su vida, que tenía muchas cosas que sacar por delante, que era un ejemplo para su comunidad. Es una lástima que seres como José hayan hecho esto, pero también José es producto de un rechazo, es producto a lo mejor de una familia disfuncional y muchas veces nosotros no entendemos cuál es el valor de tener una familia que se sustente en el amor y esa es la importancia para que el día de mañana tengamos a un hijo que trabaje en pro de una sociedad. Entonces, este caso es una desgracia por todos los ángulos que se miren, pero de alguna forma me alegra que la familia de la víctima haya tenido paz desde sus criterios de justicia y desde sus criterios de paz. Entonces, la única invitación de todos nosotros es invitar a ser una sociedad cada vez más sana y cuidar del otro. Es lo único y abrazar a nuestros seres queridos que están vivos y recordarles que los amamos. Si te gustó esta investigación querida leyenda déjame saber con tu misterioso like si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de TES Misterios estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir o también vía Paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi página de Facebook TES Misterios 1 y TES Misterios 2 para que no te pierdas ninguna novedad sobre True Crime ahora sí sin nada más que añadir por hoy mi querida leyenda recuerda que las dudas te acompañan que somos Misterios y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.